El parque botánico es una reserva natural que se inserta dentro de lo que es las yungas. Acá empiezan las yungas en esta zona. Es un predio de más de 15 hectáreas que ya hace 30 años que está funcionando como parque botánico. Pero ahora lo novedoso es que estamos trabajando en todo lo que es accesibilidad. Es decir que cualquier persona, más allá de cualquier limitación física que tenga, va a poder acceder al parque botánico sin ningún problema, ya que están todas las rampas habilitadas y tenemos una silla de rueda especial que es un monociclo para senderismo. Es decir, que cualquier persona puede llegar al parque y llegar hasta la cima donde tenemos el mirador para poder observar todo lo que es los paisajes de la ciudad, por un lado. Y por otro lado, todo lo que es yungas. ¿Y el horario que ustedes tienen, cuáles son y los días? De lunes a domingo, de 8 de la mañana a 7 de la tarde, pero el ingreso es solo hasta las 17. Bueno, esto y con la finalidad de que también se acerquen grupos escolares, hay posibilidad de ver no solamente fauna, sino también flora, digamos. Claro, tenemos toda la riqueza de la biodiversidad de las yungas, tenemos permanentemente visitas de escuelas, lo que sí les pedimos es que nos notifiquen, que nos manden una nota para informar la cantidad de chicos que van a venir y poder ver todas las indicaciones y todas las instrucciones pertinentes, entendiendo fundamentalmente de que el parque es una reserva y que tiene ciertas características para poder visitarlo. ¿Qué especies hay acá? En flora tenemos orcocevil, orcomoyes, san antonio, lapachos, serenos, chilto, que es un tomate silvestre que hoy es una fruta que está en boga, y después en fauna hay agutíes, coatíes, corzuelas, zorros y aves como tucanes, urracas, pavas del monte.